¿Te ha tocado? Sí, 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 recientemente precisamente me tocó, pero yo mantengo la calma, a menos de que ya veas como la situación complicada, pero la verdad mantengo la calma de que es una turbulencia, de que va todo bien, de que tienes tu cinturón, todas las recomendaciones, mantén la calma, tal vez me despierten del sueño. A ver, hay de turbulencias a turbulencias. Así es. ¿Y en qué vuelo te tocó? ¿A dónde ibas? Chihuahua, justamente a Chihuahua. Sí, hace como un mes más o menos. ¿Hace como un mes? Sí, apenas poquito, pero turbulenciosamente. Pero todo bien, aterrizamos bien, y ahorita nosotros estamos despegando con turbulencias. No, ¿por qué con turbulencias? Hablando de turbulencias. Ah, eso, pero este vuelo va bien hasta el momento. Vamos navegando. ¿A ti te han tocado turbulencias? Sí, sí, también un par de ocasiones me han tocado. Este, digo, tampoco nada extraordinario. Ajá. No de esas que te asusten. Pues no, también, también trato de mantener mucho la calma, diga, por un lado. Por otro, siendo muy honestos, ¿qué puedes hacer? Nada. ¿No puedes hacer nada? No. O sea, en esa circunstancia, o si el avión se le apaga un motor, algo, ¿qué puedes hacer? Nada. Decían por ahí rezar, bueno, pues a los que les funcione, pues rezar, ¿no? Pero, este, pues realmente no, no tienes mucha oportunidad si es que va a suceder algo grave en un avión, ¿no? Más grave, sí. Ha habido sobrevivientes, y hablando de otros tipos de desastres, ¿no? Y en turbulencias es muy raro, pero sí, también se ha dado que ha habido, pues víctimas. De hecho, recientemente pasó, ya hablaremos al respecto. Bueno, también, a ver, ¿qué son las turbulencias? Porque la gente puede decir exactamente de qué estamos hablando. Pueden tener una idea, pero no al 100%. Bueno, en el caso, obviamente, de los aviones, se dan especialmente en vuelos largos. Bueno, no necesariamente. Son un fenómeno meteorológico impredecible. Su principal característica es el movimiento irregular del aire, causado por remolinos, corrientes verticales, o también por tormentas. La Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, menciona que estos fenómenos ocurren sin previo. No, pues sí, no te van a decir ahí. A ver, te van a hablar. Ahí va una turbulencia. Según datos de este organismo, las turbulencias son algo que veremos con más frecuencia. Ojo, eso sí, por el cambio climático. De 1979 al 2023 aumentaron 55% y en los últimos años podrían duplicarse. No, pues vamos a ver más turbulencias. Por lo mismo, es importante saber mantener la calma y más sobre estas turbulencias, porque según Paul Williams, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading en Reino Unido, dice que hay cuatro tipos de turbulencias, las ligeras, moderadas, severas y extremas. Uno de los últimos eventos de esta índole fue en un vuelo de la aerolínea Singapur Airlines en el que viajaban 211 pasajeros y 18 tripulantes. Esta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Van Gogh y Tailandia. En Tailandia, así es. Así que, bueno, vamos a ver justamente parte de lo que se vive hoy. Lo que decíamos ahí, una de las mujeres que veíamos ya se pone a rezar cuando dijo, ah, caray, eso sí está medio feicito. Esa sí no me han tocado. No, no, es que se ve como una sobrecargo choca contra el techo. Al momento de la despreudización del avión, que cae, pum, pega y así fueron varios de los pasajeros. Por eso y lamentablemente hubo un fallecido en ese vuelo, más diversas personas que resultaron heridas. Pues sí, estamos viendo ahí claramente y esa es una extrema. Una extrema que justamente es un extrema, turbulencia extrema. Así es. Y las severas turbulencias del vuelo que seguía la ruta a Londres-Singapur causaron la muerte de un hombre de 73 años y heridas a 30 personas. De acuerdo con testimonios, el avión perdió altura de forma repentina, lo que ocasionó que las personas y objetos salieran volando por el interior de la aeronave. Ahora veamos el testimonio de Jerry, de 68 años. Bien, pues ahí está uno de esos testimonios de esta situación. Sí, obviamente que va a generar alarma en una mayoría, esas magnitudes ya de fuerza en una turbulencia. Después del incidente, Singapur Airlines, otra turbulencia también ocurrió en un avión de la aerolínea Qatar Airways, que volaba de Doha a Dublín, donde 12 personas resultaron heridas, 8 de ellos fueron hospitalizados. El pasajero Paul Mock dijo que la gente se golpeaba en el techo y solo se veía como la comida y bebidas volaban por todas partes. Pues sí, de repente digo, pum, despresurización. Despresurización. Pum, como baja. Bueno, según la FAA, entre 2009 y 2021, 30 pasajeros y 116 miembros de tripulaciones resultaron gravemente heridos debido a este tipo de situaciones, las turbulencias, por lo que este tipo de incidentes son raros y un porcentaje. Eso hay que decirlo, a ver, también porque luego la gente no... Se asusta. Es parte de... Es como, pues bueno, también si manejas, pues hay una probabilidad, ¿no? De que exista o de que haya un incidente o un accidente. Así va a ser. Cualquier cosa tiene esa probabilidad, ¿no? Pero en el caso de los aviones, el porcentaje es menor, igual que los accidentes ya trágicos, ¿no? O sea, de hecho, el medio más seguro por porcentaje de accidentes es el avión. De acuerdo contigo. Pero, aparte, es importante mencionar que la FAA considera las turbulencias como la principal causa de lesiones en los vuelos comerciales, aunque no son mortales en su mayoría, porque, como bien mencionabas, es un movimiento que se da. Evidentemente no es agradable, pero que mantengan la calma. Puede suceder que se caigan cosas y que todo se vuelva un caos al interior del avión, pero mantener la calma y saber que no va a pasar más de eso en la mayoría de los casos. Pues sí, ahí está el tema de alguna de las situaciones que pueden presentarse al momento de viajar por avión.